La prolongada temporada de estiaje y la falta de lluvias, resultado del cambio climático, ha reducido la productividad agrícola y sus ingresos. Esto conlleva a la reducción en la oferta de alimentos y al aumento de sus precios, situación que puede afectar a la economía familiar. En el sector ganadero, la falta de forraje y de agua en las presas ha bajado la calidad de producción, situación por la que sus ingresos se ven mermados. Esta situación provoca que los precios finales sobre los productos aumenten, lo que termina afectando a la economía de los ciudadanos, mismos que reducen su consumo. Y es que pese a que en este 2024 aumentó un 20% el salario mínimo a nivel nacional, el constante aumento en los precios en productos de la canasta básica no permite que los ciudadanos puedan cubrir con la línea de bienestar familiar. Pues no, ya fin de semana ya no tenemos, como con mil pesos me vengo a hacer una compra, pero no llevo muchas cosas, pocas, lo más necesario. Ya para fin de semana pues ya casi ya no. Para lograr una estabilidad económica es necesario que se atiendan los sectores primarios de producción, mismos que tengan acceso a los insumos para mejorar su producción y de esta forma los mexicanos tengan acceso a los productos alimenticios a precios accesibles. Para Meganoticias, Ángel Veda.